Namasté, bienvenidos a mi nuevo video de mi canal en Cuerpo y Alma con Marisol. Hoy me han visto que les voy a compartir la práctica llamada Yoga, conexión cuerpo-mente y espíritu. Es una práctica muy sencilla para todos, la puedes hacer mañana, la puedes hacer en la noche, la puedes hacer en mediodía, porque es una respiración muy general. Recuerda que hay unos tipos de respiración en Yoga que no se pueden hacer en la noche porque te activan, porque te dejan prendido, prendida y la idea es que cuando vayas a hacer Yoga en la noche te dejes dispuesta a dormir muy bien. Entonces, por esta razón, porque quiero que la practicé sea en la noche, mañana o mediodía, es que vamos a tener una respiración súper práctica y súper física. Antes quiero que cruques tus manos, que sonríen, que eleves tus brazos al cielo y que te enfoques en tu intención. Desde tu esencia, desde el que soy, desde lo más poderoso que te habita. Pone las palmas, namasté, honrando el amor, la luz, la verdad, Dios que habita en ti. Prepárate entonces, acá te espero. Gracias. Bienvenidos. Muy bien, ya dispuesto tu espacio y ante todo tu corazón, tu mente en modo expansiva. Quiero entonces que continuemos con esta hermosa práctica. Vamos a separar las piernas hasta donde alcances y vamos a mantener los tobillos bien flexionados. Esta práctica la voy a enfocar en el segundo centro amoroso llamado suadistán, donde guardamos culpas y vergüenzas. Y para ello hay una forma sencilla de soltarla y es flexibilizar las caderas. ¿Listo? Le vamos a flexibilizar las caderas de una manera muy natural y que también nos permita utilizar esta práctica en la noche para dormir delicioso. Entonces, en la apertura natural vas a inhalar por la nariz y exhalando por la nariz dejas caer tu espalda hacia adelante. Tranquilamente hasta donde puedas. Y ahí te quedas sintiendo tus caderas, sintiendo tu luz de tu energía. Inhalo profundo. Exhalo por la nariz. Vuelves arriba. Intentas abrir un poquitico más que esas caderas se liberan. Nos vamos a ir por el lado derecho, suavecito, hasta donde alcances. Te quedas inhalando profundo, largo, largo, largo. Y exhalando largo, 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 largo. Delicioso. Nos vamos por el lado derecho. Si te da para separar un poquito las caderas, hazlo. Miren qué hermosura como volvieron este mandala. Esos hermosos angelitos. Bajemos entonces. Inhala y exhala. Lleva tu mirada al piso. Si solamente llegas hasta la mitad del estiramiento, está perfecto. De hecho, son movimientos que no requieren previo calentamiento, porque el movimiento te va a permitir, te va a permitir soltarte. Listo. Sin juicio, simplemente sintiendo y conectando con tu cuerpo. Vuelves arriba. Sigues en esta apertura. Inhala por nariz. Exhalas por la boca. Haciendo un suave sonido con la garganta. Listo. Inhala o nariz. Y abres la boca. Última vez. Inhala o nariz. Suelto por la boca. Inhala o nariz. Muy bien. Vamos a traer ahora la pierna derecha al frente, suavecito. Y vamos a movilizar con el brazo contrario, rodilla y articulación de la cadera. Inhala o exhala. Inhala o exhala. Abre tu pecho. Inhala o exhala. La mano derecha puede ir hacia la articulación de la cadera. Hombros bien abajo y corrige la postura. Inhala o exhala. No va a ser muy larga esta práctica. Corta y contundente. Lo quedas. Dejas caer esa pierna derecha adelante. Y vas a llevar tu rodilla izquierda atrás. Hasta donde puedas llevarla. Con mucho amor. Listo. Si solamente te das la rodilla para dejarla acá, estará perfecho. La intención es que llegue lo más atrás posible. Y vamos a empujar con las manitos o con los deditos. Colocando las manos al lado y lado de esa rodilla. O manos o deditos. Y abres tu pecho. Baja los hombros y sonríos. Que respira. Si respiras y respiras. Y desbloqueas la energía vital. Desbloquéala a través del movimiento y a través de tu respiración. Es una variante de postura de paloma. Flexibilizando los flexores de cabeza. Abre tu corazón. Y se lo observa. La energía que fluye. Se lo siente tu cuerpo. Siente tu corazón. Siente tu apertura. Apoyando manos firmes. Te quedas en rodillas. Y vamos a construir esa paloma por el otro lado. No sin antes. Hacer el movimiento preparativo. Listo. Entonces, coge su pie derecho. Yo quedé en otra dirección. Ya se me pueden ver por varias direcciones. Y con la mano derecha va movilizando articulación izquierda y rodilla izquierda. Listo. Esta manita puede ir en tu cadera. Y la pierna derecha como quieras. Hacia adelante, hacia afuera. Corrige la postura. Baja tus hombros. Y solo siente. Solo siente el amor. Por ahí acabo de pasar morita. Inhala los alas. Y ahora aquí. Hacemos paloma. Y en la derecha, bien extendida atrás. Y empuja. Queda con tus manos o con los deditos. Y te quedas ahí flexibilizando los flexores de cadera. Sintiendo tu cuerpo. Hombros abajo. Levanta mentón. Que se active el diafragma. Músculo inspiratorio. También se tonifica nervio vago. Y asegúrate de que tu pierna derecha esté muy estirada. Respira profundo. Muy profundo. Recuerda que inflas y desinflas tu dantien inferior. La zona más baja de tu vientre. Listo. Dos respiraciones más. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Excelente. Trae su dedito. Esa pierna derecha. Y volvemos a separar. Ya sintiendo que nuestro cuerpo está más ligero. ¿Sí? Más livianito. Abrimos un poquito más las caderas. Corre tu postura. Prota tus manos. Y las dejas acá. En la energía sexual. Suavizcana. Te pido que si te da para visualizar el color naranja. Lo hagamos acá unas tres respiraciones. Enfocándonos en ese color. Enfocándonos en ese color. Para que ese color purifique. Ese espacio sagrado. Hombre. Tus órganos sexuales. Mujer. Tu útero. Sus trompas de falopio. Ese resguardo de amor. De dicha. Conectando con las memorias de amor. De creatividad. De dulzura. De nuestras ancestras. Respira. Solo por la nariz. Bendice y abraza este espacio. Honra a tu linaje femenino. Y si eres hombre. Honra a tu energía femenina. Porque los hombros requieren de mover esa energía. Porque somos ese fluir entre yin y yang. Muy bien. Y soltando. Tomamos el talón derecho. Levantamos el mentor. Estiramos el brazo izquierdo. Y con mucho amor. Intenta abrir un poquitico más tu cadera. Y gira tu columna hacia el lado izquierdo. Con la mano izquierda. Forma el chimudra. Relajas tus hombros. Y si esta rodilla derecha te queda flexionadita, no importa. Simplemente tú con mucho amor la vas estirando. Y vas aperturando más la articulación de cadera derecha. Respira profundo. Respira consciente. Respira tu dulzura, tu creatividad, tu rutismo. Y vas a cambiar. Entonces, talón izquierdo, mano izquierda y nos vamos por el otro lado. ¿Listo? Chimudra el equilibrio. Gira tu tronco hacia el lado derecho. Respira tu tronco hacia el lado derecho. Profundo. Allí está la clave. Respira. Respira. Con la respiración activa es tu energía. Y recuerda que esa energía le tenemos muchos nombres. Puede ser prana, chi, ki, energía vital, aliento vital. La energía kundalini es la que sube por tu columna vertebral. La energía chatty, la energía femenina. Simplemente respira. Ahí está la esencia y el nombre no importa. Respira, respira. Tres. Exhala por la nariz. Dos besitos más. Corrige la postura. Abraza tu energía, tu ser espiritual. Y suelto. ¡Wow! ¡Qué delicia! Ahora, ambas relajaditos, relajaditas. Se para un poquito más. No tienes que presionar absolutamente nada, que las caderas se vayan liberando libremente. Entonces, en la postura de apertura, ¿sí? Que esos órganos sexuales también estén ahí expuestos. No hay presión ni activación del piso de la pelvis. Quiero que pongas tus manos en la tierra. Inhales. Sonrías. Y girando al lado izquierdo, bajes hasta donde puedas. ¡Listo! Si bajas hasta la tierra, está bien. Si no, si llegas solo hasta la mitad, está perfecto. Si decides hacer esta práctica en la noche, la puedes hacer allí, en tu cama. Ahora subes lentamente y nos vamos por el lado derecho. ¡Listo! Manitos en el piso. Giro. Inhalo. Exhalo. Y voy bajando. Sigue allí, dos respiraciones más profundas, largas. Que ese aire permite limpiar y purificar este centro amoroso, su avistana. Por eso respira desde acá, de antieno inferior. Infla. Sube el aire hacia tus clavículas y vuelves a soltar. ¡Listo! Todavía estamos hacia el lado derecho. ¡Ay! ¡Mire la hermosa que llegó! ¡Ay! ¡Yo la amo! Volvemos arriba, despacio. Recogemos una pierna. Recoge la otra. Te sientas cómodamente. Bajas tus hombros. Siente tu respiración. Bendice y agradece a esa energía amorosa, incitiva, creativa que activaste hoy. La energía de culpa, de vergüenza. Esa energía que todavía fluye dentro de nuestro cuerpo, de nuestros ancestras, de nuestro árbol genealógico. ¡Suéltala en cada instalación! Suelta todo lo que no está alineado con tu ser divino, creativo, poderoso y manifestador. ¡Suéltame! ¡Muy bien! 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 Empechano y su ansia, si es posible. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! Gracias.